La sequía extrema que azota la ciudad de Cali desde hace varios meses no da trego. Ya son varias las medidas que se han usado para apaciguar esta crisis. Desde que las autoridades anunciaron una red de distribución de aguas en carotanques de la alcaldía, son miles las personas que diariamente hacen largas filas para obtener un poco de agua y suplir algunas necesidades básicas. El panorama es desolador en algunas zonas de la ciudad. Mujeres y ancianos se han visto obligados a permanecer bajo el inclemente solo a la espera de un poco de agua para sus familias. ¿Mi pez? ¿Qué clase de nombre es ese? Cada cual tiene el nombre que le sirve. ¿Y vos? ¿Yo qué? ¿Cómo te llamas? Valeria Aristizábal. Yo no aguanto estar más encerrada. Si acá lo tenés todo. No andes mariqueando que nos vas a meter en un problema al hijo de puta. Comando, busquese acá. ¿Lo conoces? ¿Dónde está? Es que a Cali no la está matando la sed, sino la espera de que algo cambie. ¡Venga, amigo! ¡Aquí tarde! Ahora que vengamos tenés que tener una plata, ¿oís? Si no vas a ver el diablo. Se robaron los carros para que de agua y nos dejaron joderos. ¿Ustedes qué coche? ¿La plata? Entonces tenemos que limpiar todas estas lomas. Anda, aprovecha que están descuidados. Si se robaron los carros para que me necesites, huevón. Capitán, ¿podría contarnos, por favor, cómo ha sido el desarrollo del operativo de recuperación del Jarillón del río Cauca? Bueno, ante la crisis que viene sufriendo la ciudad de Cali, es imperativo realizar este operativo. La verdad es lo que nosotros digamos. Que le quede eso claro. ¿Por qué no recibe la ayuda que le ofrece la alcaldía? Ah, así como han hecho todos sus vecinos. Aquí yo he criado a mis hijos y yo de aquí no me voy a ir. ¿De quién es esta casa? De los pelados, mi capitán. ¿Qué fue de mi capi? Pues la cagahota esa que hicieron. Usted se ocupa de sus business y yo me ocupo de los míos, mi capi. Bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí, capitán? Y con nosotros nos acompaña el hombre que hará posible este milagro, Raúl Estrada. Estamos hablando precisamente del último día de sequía, o como muchos lo conocen, el día cero. Necesitamos que haga llover. ¿Dónde se está hospedando? En la cárcel. Yo no hago milagros. ¿Qué querés? Que me devolvá las tierras que me quitaste. Todo eso está sembrado en caña. Yo no creo que el problema se resuelva con chamanes y con brujos. Y si llegara a llover, de pronto llueve, pero lluvia ácida. Está en el radio. Ándale, Edgar. Ayudemos a este man. Venga. Primeras pesquisas indican que es una sociedad de bandas delincuenciales, los topos y las mafias del agua. Hermano, y las noticias que llegan de las comunas son fatales. Está como jodida, ¿no? Apenas nos queda una semana de agua. Ya no habíamos pasado por aquí. No, patrón. Buenas. ¿Y qué estás haciendo por acá? Estoy buscando a Enid Guerrero. ¿Vos qué estás haciendo aquí? Vos has ayudado a varios enfermos. Solo te ruego que la examines. ¿Ese aristizador es el que todo el mundo dice que se robó el agua? No la vayas a tomar conmigo. Este mundo necesita gente nueva. Ahora vos decidís quién se queda en este mundo y quién no. Tres días, señorita. Va a llover tres días. Lamentablemente, estamos llegando demasiado tarde a enfrentar estos problemas. Parece que nuestro experto en lluvias está completamente concentrado en su trabajo. Porque este es un día histórico. Probablemente esta es la hora más triste que ha existido en esta ciudad. Y todos estamos unidos por ese sentimiento. Gracias por ver el video.